Un cordial saludo a todos, Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. Bienvenidos al video de hoy. Poderosa leche dorada en ayunas. Hay mucha gente que sabe y ya hoy en día conoce los beneficios de la cúrcuma. Pero hay beneficios que muchas veces nosotros no conocemos o que probablemente no utilizamos y que no estamos conscientes del beneficio espectacular que puede tener una hierba en una leche dorada como esta. Así que hoy vamos a revelar cuáles son las consecuencias, cuáles son los beneficios, cómo se prepara esa famosa leche dorada para que usted disfrute de algo agradable, con buen sabor, pero que al mismo tiempo le vaya a mejorar su salud. Así que un like al video, un gran cariño. Gracias por estar presente. Como siempre, no se olvide de que estamos en vivo. Usted deja su pregunta, su comentario y yo voy a ver acá su nombre porque usted tiene acá nombre y apellido. Yo lo puedo ver todo de acá. Es como Papá Noel. Papá Noel ve el nombre, ve qué está preguntando una persona y cómo lo puede responder. Así que un gran abrazo a todos, un gran like. Un gran saludo a la gente que me saluda desde Ecuador, desde España, desde Australia. Australia, me saluda Nathan Lozada, un gran abrazo hasta Paraguay. Rosana Martínez, me saluda desde Paraguay. Celeste Selliti también. Irma Cuevas, Maybol Flores, Marianela Ferreras, me saluda Gloria Torrentino desde San Pedro de Macorís. Un gran saludo a la gente desde Inglaterra, Prudencia Melendres. Me saluda gente desde República Dominicana, desde Colombia, Florida, España, Valencia, Palencia. Uy, una tapita valenciana con una paella. Uy, qué rico. Un gran saludo aquí hasta Australia, hasta Perú, a todos lados, Francia. Uy, hay gente muy internacional hoy. Está bueno, está bueno el video. Bien, ¿para qué comenzamos entonces? ¿Cómo se prepara la famosa leche dorada? Doctor, yo quiero saber primero que nada si esta leche dorada me va a poder curar el cáncer. En algunos tipos de cáncer sí le va a poder ayudar. Yo le voy a decir cuál tipo de cáncer es el específico para una condición como esta. Y ojo, cada tipo de cáncer es distinto. Cada cáncer que usted quiera mejorar, prevenir, tratar, necesita de un ingrediente específico. No es que usted va a hacer un jugo verde y ya aquí tengo yo la receta para el cáncer. Y no, no es así. Tiene que haber un ingrediente natural específico para ese tipo de célula, para ese problema, para ese cáncer que usted está sufriendo. Entonces, primero que nada, leche dorada. ¿Qué vamos a utilizar para preparar una leche dorada? Vamos a utilizar leche. A mí me gusta utilizar la leche de coco o de almendra. Con cardamomo y con canela. Usted puede ver acá la canela y el cardamomo. Usted mezcla esto de acá con un poquito de pimienta negra, una pizca de pimienta negra y tiene un sabor muy agradable. ¿Cómo se prepara, doctor? Bien, vamos a ver. Usted, esto ya está al final de la preparación. Vamos de vuelta acá. Usted va a necesitar leche, como está aquí en el video. Aquí, como lo puede ver, va a necesitar un poco de jengibre. Ahí le echó un poquito de jengibre. Va a necesitar la famosa cúrcuma, como la está viendo aquí en este vedito muy corto. Canela y unas puntitas o unas semillitas de cardamomo. Que algún día vamos a hablar de los beneficios del cardamomo también. Y esta persona le pone y le coloca un poquito de syrup de maple. En realidad, maple syrup en inglés, pero le puede colocar un poquitito de miel. Yo le coloco una pizca de miel solamente para que le dé un saborcito dulce, una cosita pequeña. Para que no se me llene de hígado graso ni tampoco me engorde. Con eso es suficiente. Y lo colocamos a hervir. Nada más. Pero, ¿para qué sirve esta receta? ¿Cuál es el beneficio? Le voy a mostrar. Primer beneficio de esa leche dorada. Si usted está con problema de problemas, digamos así, de condiciones de cerebro. Es decir, que está con mala memoria. Está usted con Alzheimer's. Está usted con demencia. Está usted con problemas de obnubilaciones en la cabeza. No sabe lo que quiere. De repente ya uno anda aburrido. Después contento. Después triste. Después quiere llorar. Después no sabe lo que quiere. Yo conozco mucha gente así, por cierto. Usted puede tomar leche dorada. Ay, doctor, yo no le creo. Mire las enfermedades que pueden beneficiarse con la leche dorada. Alzheimer's, Parkinson's y esclerosis múltiple. Y esto no es mentira. Es verdad. Yo se lo puedo garantizar porque yo lo tengo bien claro de que puede funcionar. Parkinson, no tanto. Alzheimer's ayuda. Esclerosis múltiple también ayuda. Pero, doctor, para la cura no hay cura para la esclerosis múltiple. No hay cura. Pero sí se puede ayudar muchísimo. Si usted sabe qué utilizar. Like al video. Pregunta. Y este es el primero. Cerebro. Y usted me va a decir, doctor, yo soy una persona joven. A mí el cerebro no me interesa. Es lo que usted cree. Espere que llegue a los 25, 30, 35. Ya va a ver cómo va a comenzar la memoria a fallar. Y usted va a quedar un poco menos despierto. Menos alerta. Va a sentir que el cuerpo no le responde. Y usted va a decir, pero ¿qué me está pasando? Bueno, tiene que buscar algo que le ayude. Porque ese cerebrito poco a poco se va a ir atrofiando. Va a quedar como una papa toda torcida. Como dicen en algunas partes del mundo. Como un chuño va a quedar. Si necesita algo natural. Aprovechar que está en descuento. Busque el Burbrain. Para la memoria. Burbrain. Y Curcule Health de Fineland en drlandivar.com. Aproveche. Aproveche. Quiero algo que me ayude a la inmunidad y los riñones. Astragalus. Quiero algo que me ayude a la sangre y la tranquilidad. Y el apetito. Bmax. Quiero algo que me ayude a los huesos. Bone Ultra. Quiero algo que me ayude a mejorar mi piel, mi salud, mi antioxidación. Para que quede joven. Bright Cups. Y así vamos. Like al video. Pregunta por favor. Vamos. Me dice. Sofía. Perdón. Sofía Jacqueline. Doctor. ¿Es verdad que es bueno para el dolor muscular? No. Eso es mentira. No es el dolor muscular el que ayuda. El que mejor ayuda es el dolor articular. Y que no voy a hablar de eso hoy. Porque ya. Todo el mundo ya sabe que es buena para las articulaciones. Pero para el dolor muscular. En realidad. No es tan bueno. Número dos. Doctor. Yo necesito que usted nos revele de una vez por todas. ¿Cuál es el tipo de cáncer que puede ser ayudado antitumoral para? De la cúrcuma. De esa leche dorada que usted nos mostró acá. Bueno. Le voy a decir. Yo no tengo por qué esconderle la información. A mí no me interesa eso de ahí. Yo quiero que usted sepa. Es y son el cáncer de mama. Si usted está con problema de cáncer de mama. Tome cúrcuma. Le puede ayudar. Doctor. No le creo. Bueno. Veamos este repaso de muchos estudios. No de uno. De varios. De muchísimos. Y han visto una y otra vez que puede a tener efectos positivos. En la inhibición del crecimiento del cáncer de mama en muchas personas. Pero doctor. Mi médico me ha dicho que el cáncer no tiene cura. Se puede mejorar muchísimo. Y yo conozco mucha gente que se ha curado. Así que usted busque la solución que la va a encontrar. Like al video. Pregunta. Like al video. Vamos. María Boner me dice. Doctor. Esta leche será que es buena para todos. No. Es buena. Pero no es buena para todos. Eso va a depender. Qué problema de salud usted tiene. Si usted no tiene un problema de salud. De los que estoy mencionando acá. Le puede ayudar. Le puede. Pero. Tampoco es. Una cosa que. Que va a ser buena para todo el mundo. Siempre hay que saber exactamente qué se va a usar. Ok. Número 3. 4. 5. Doctor. Esa leche dorada. Será que le puede ayudar a la respiración a las personas. Mi hijo es asmático. Yo tengo problemas respiratorios. Muchas alergias. Tengo problemas de pulmones. No respiro. Bien. ¿Será que puede ayudar? Puede. Puede. Puede porque la cúrcuma es antiinflamatoria. Es anti alérgica. ¿Por qué? Porque siendo antiinflamatoria. Hace con que la inflamación en el cuerpo. Como la estoy mostrando aquí. Y está mi carota justo ahí. Vamos aquí. Eso. Ahí. Ahí está. Entonces hace que la inflamación disminuya y se vuelve como este pulmoncito. Mejor dicho, este bronquiolo o bronquio que está aquí. Y no se inflama como este que es una persona que tiene asma. Ahora ya me bajo aquí para que mi carota vuelva aquí abajo. No sé dónde estoy. Aquí. Aquí. Ahí. Listo. Ahí. Ok. Perfecto. Ya volvemos a la normalidad. Like al video. Pregunta. Vamos. Si usted necesita algo que le pueda ayudar a mejorar, controlar que el cuerpo mejore sus alergias, busque el Allergy Ease de Fineland, el Antioxid Pro de Fineland y el Vasque Care también en DrLandivar.com. Pregunta. Vamos. Me dice Ana Azucena. Doctor, ¿será que sirve para el azúcar alta? No. No tiene beneficios ninguno para el azúcar alta. Va a depender de lo que usted quiera nuevamente. Gente, un like al video, un gran cariño. Gracias por estar presentes. Ya preguntó 20 veces si sirve para el azúcar alta. Ya le dije que no. Un abrazo, un gran cariño y que Dios como siempre los bendiga. Que tengan una hermosa tarde.